Buenas tardes, esto es Welcome to Chepe, un programa para la prensa canalla. Porque ya tenemos un nuevo presidente y le han caído un poco encima, pero ya vamos a eso. Estas fueron algunas de las declaraciones que dijo nuestro nuevo presidente en su primer discurso. Se acabaron y se van a acabar los monopolios privados. Se acabaron los privilegios de las políticas públicas. Para favorecer a unos a costa de la mayoría. También se dirigió a las mujeres. No es posible que nuestras mujeres, nuestras compatriotas, tengan miedo de andar solas en la calle. No es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, en su propio trabajo, en un parque, en un concierto. Por eso, mi primer compromiso político como presidente electo fue detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres en todos los ámbitos de nuestra patria. Y mientras estaba dando este discurso en las afueras de la asamblea legislativa, estaba pasando esto. Sobra mencionar que algunas mujeres se fueron a manifestar afuera de la asamblea legislativa durante el traspaso para pronunciarse en contra de este gobierno por todas las polémicas en relación a los derechos humanos y derechos de las mujeres. Que basta de corrupción, basta de que acosadores y violadores hoy en día estén en punis y libres como que si no hubieran hecho. Pero bueno, Rodrigo Chávez entró al gobierno y lo primero que hizo fue firmar algunos decretos entre los más polémicos estos. Un decreto que modifica el uso obligatorio de la mascarilla y que en esencia lo que hace es eliminar el requisito de mascarillas como está hasta hoy con la excepción de los trabajadores de primera línea en los servicios de salud. Cabe mencionar que la firma de estos decretos contradicen a Jocelyn Chacón, la nueva ministra de salud, porque cuando fue anunciada en el cargo hace dos semanas, dijo que el uso de las mascarillas iba a continuar. Capaz por eso no era tan mala idea tener un equipo de trabajo definido antes de entrar a gobernar, pero bueno, ya la mayoría de costarricenses dijo que eso no importaba, así que superemoslo y sigamos adelante. Porque me gustaría pensar que si nos importa lo que dice la comunidad científica sobre estos decretos. Esto es un incremento de casi un 60% en la cantidad de contagios y ya se comienza a observar un poco la tendencia a que las hospitalizaciones comienzan a ascender. Ya hemos escuchado a muchos juristas del país, del respeto en este país, que dicen que ese decreto es ilegal. Estamos preocupados, estamos sumamente preocupados por esta decisión, sobre todo a la víspera de una quinta ola y no sabemos cuál va a ser el comportamiento y si va a ser de una variedad más severa. Además, diferentes abogados salieron a decir que el decreto que no hace la vacunación obligatoria en funcionarios públicos es ilegal. Y bueno, es probable que por eso el decreto durara tanto en salir y que no se sabe si el gobierno tuvo o no algún día la conversación con la Comisión Nacional de Vacunación, que es el único órgano capaz de tomar esta decisión según lo estipula el artículo 3 de la Ley General de Vacunación. En su momento, según Rubén Hernández, abogado constitucionalista en entrevista para Amela Rueda, dijo que si Rodrigo Chávez y la ministra Chacón insistían en seguir adelante con el decreto y esta decisión no venía de parte de la Comisión, estarían incurriendo eventualmente en el delito de prevaricato porque hubieran estado realizando algo en contra de la ley y pudieron haber sido penalmente denunciados por ese delito. Interrumpo este episodio para recordarles que nos pueden apoyar en www.paintrap.com.com a partir de 3 dólares mensuales o una suma mayor, ojalá, si pueden. Y eso para nosotros al Chile hace toda la diferencia porque nos permite mantener este como un emprendimiento independiente. Entonces, si les gusta ver esto y si lo disfrutan y si pueden, obviamente, nos vendría súper bien que nos apoyen con 3 dólares mensuales o con lo que ustedes puedan. Esto les permite tener acceso a todos estos episodios sin anuncios como este que algunos de ustedes disfrutan. Yo los trato de hacer un poco tediosos, pero qué bien que los disfruten. Además, aprovecho para decir que si ustedes tienen un emprendimiento, este espacio en el que estoy diciendo todo esto puede ser utilizado para un anuncio de su empresa, emprendimiento, producto, lo que sea que ustedes vendan. Ojalá que sea algo legal. Nada más, no, de fijo tiene que ser algo legal. Gracias por apoyarnos si ya lo hacen y recuerden de seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse a nuestros... ¿Qué haces? Picha el iPad. Esto queda dentro del anuncio, ¿vale? Picha. Estas son las cosas, ven, esto estaba escrito. Estos son el tipo de cosas que podemos escribir, madre, para hacer magia en su anuncio. Entonces, nada, madre, recuerden también de seguirnos en todas las redes sociales y seguirnos en todos nuestros canales. Entonces, acuérdense que tenemos subdivisiones de No pasa nada Costa Rica y tal, tanto en Instagram como en YouTube. Entonces, por favor, síganos en todas nuestras alteregos. Cabe mencionar que además del decreto para eliminar la obligatoriedad en el uso de mascarillas y la vacuna contra el COVID-19, Chávez también firmó un decreto para la declaración de emergencia nacional por los ciberataques de Conti. En su primer día de trabajo, también se refirió sobre el Instituto Costa Vicente de Electricidad, el mercado del arroz y los registros de medicamentos y agroquímicos. Luego de esto, el miércoles, el gobierno emitió un comunicado de prensa en el que decían que se iban a tomar más tiempo para analizar los decretos, pero después, el miércoles en la mañana, los decretos aparecieron publicados en la caseta. Y al final, el cuento termina con que el gobierno se echó para atrás con el tema de quitar la obligatoriedad de las vacunas en funcionarios públicos, a pesar de que el presidente lo anunció. Y en lugar de esto, con el decreto, solo instan a no despedir a los funcionarios públicos que no se quieren vacunar. En relación al uso de mascarillas en espacios cerrados, esto sí se publicó tal cual lo dijo el presidente y solo el personal hospitalario y los pacientes están obligados a utilizarlas. Pero bueno, originalmente, antes de que estos decretos fueran publicados, la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, pidió tiempo y comprensión, ya que el gobierno está, y cito, en una situación de acomodo. Acomodo es un piropo cuando uno se da cuenta que el equipo de Rodrigo Chávez escribió mal el apellido del presidente 24 veces en 24 decretos publicados en la caseta. Alguien que por favor les diga que por lo menos se aprendan el nombre de su presidente porque escribieron Chávez con Z y si ese fuera el caso, iría tildado. Pero madre, hoy detrás de cámaras están Ale y Sergio. Y literalmente, madre, es el chiste de cuando usted estaba carajillo, como madre, ¿cómo le fue el examen? De ahí, madre, la fecha y el nombre, lo puse bien. Y es que ni eso, weón. Este... El mismo martes que se publicó esto, lo corrigieron y uno podría pensar que eso a cualquiera le pasa, más en un momento de acomodo, y que al final de cuentas es cualquier ínfima y pinche estupidez, ¿verdad? Entonces ya dejémoslo ir. Cambiemos de tema porque el martes, el gobierno de don Rodrigo Chávez nombró por error a otra persona como ministra de la mujer. En el diario oficial La Gaceta se publicó un acuerdo para mantener a Cindy Quezada como ministra de la condición de la mujer a pesar de que ya había nombrado a Adilia Caravaca Zúñiga como presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, cuando lo usual es que la presidenta del INAMU sea la ministra sin cartera de la condición de la mujer. Acá quiero explicar que un ministro o ministra sin cartera es un funcionario que no tiene a su cargo una cartera ministerial y por ende no tiene ninguna función administrativa, por lo que es considerado únicamente como un funcionario o funcionaria política. Lo anterior se dio porque Cindy Quezada no cuenta con los requisitos para ser presidenta de una institución pública, los cuales son una licenciatura y un mínimo de cinco años de experiencia en alguna carrera. Entonces, en síntesis, dos personas van a estar haciendo el trabajo de una persona y una de ellas no administra a nada ni a nadie. Es como un ente en sí misma. Bienvenidos a Chepe. Pero bueno, espero que corrijan eso pronto. Debería de ser simple de corregir. Pero bueno, encima para rematar, la Asamblea Legislativa se dio temprano esta semana dos días consecutivos por falta de expedientes para votar en el plenario porque el gobierno no envió suficientes proyectos. Al respecto, Pilar Cisneros salió a defender el tema diciendo esto. ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es la carrera? ¿No es una carrera de 100 metros? No pasa nada. El lunes se dio a conocer que el gobierno tiene un proyecto de ley para eliminar consejos, juntas directivas y órganos rectores de 15 instituciones adscritas, así como otra para proteger a los testigos de casos de corrupción. Además, Pilar Cisneros intentó defender el parálisis del Congreso esta semana al decir que sí hay temas sobre la mesa para discusión. Entre ellos, el proyecto que permitiría jornadas laborales de 12 horas, o sea, cuatro días laborales y tres días de descanso. El tema con este proyecto es que se requiere que los diputados presenten mociones, por lo cual no se podría votar esta semana. Pero también dentro de los proyectos a los que doña Pilar Cisneros se refiere está el proyecto de Riqueza Tunera y el de Turismo de Salud, que capaz para cuando este video salga ya hayan sido discutidos. Entonces, vamos a hablar un poco, maes, qué putas... ¿Qué piensan primero de estos días que han sido un poco descalabrados? Es como que está bien uno, ¿verdad?, de esos, pero sí se nota un poquito como de improvisación ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué no mencioné también, mae, por cierto? Que al final de cuentas el decreto este de las mascarillas y el de la vacunación de COVID no eran válidos en un inicio también porque al final de cuentas estaba firmado con la fecha antes de que Rodrigo Chávez fuera presidente. Entonces es como, mae, eso como que dice mucho, ¿verdad? Uno puede minimizarlo y como dimensionarlo y decir como, mae, bueno, es una pequeñez, es una estupidez, no es nada. Que es más o menos lo que estaba tratando de decir ahora. Pero, mae, al mismo tiempo es como, mae, dice mucho. O sea, al final de cuentas puede ser una... Ojalá que no. Puede ser una... O sea, se puede interpretar como que es una representación de algo más grande, ¿verdad? Porque uno puede decir, mae, si no saben ni siquiera pasar un decreto bien, ¿cómo están con todo lo demás? Bueno, ¿verdad? Pues también como que la prensa ha hecho su trabajo como, ¿verdad? Resaltando estos errores, ¿verdad? Delfino y el de Manuel Madrigal más que todo, ¿verdad? No le crédito a él. La cuenta como que yo más he seguido que como que en tiempo real van poniendo como las cagadas una tras otra. Y, ¿verdad? Nos falta la gente que es como, mae, pero déjela, se está acomodando y yo no sé qué. Bueno, no sé. A mí me recuerda mucho a Trump llegando al gobierno. Que también llegó y firmó un poco de decretos. ¿Qué fue lo que hizo? Llegar a firmar un leñazo de decretos. Y cuando quedaba ahí, ¿qué hace el, mae? Llega y quita todos los decretos. Ajá, exacto. Entonces, mae, lo que me hace gracia es como ver... Como que... Creo como que él ingenuamente pensó que iba a ser igual. Pero no. Bienvenido a Chepe. Yo comparto el sentimiento de... Creo, me parece, la gran mayoría de personas de como, mae, ya no quiero ponerme una mascarilla nunca más en mi vida. ¡Qué tigra! Lo entiendo, mae. Entiendo ese sentimiento. Pero no por eso. No porque yo sienta eso. Mae, voy a ignorar que estamos en una quinta o la pandémica. Que hay un 60% de aumento en los casos. Y que la comunidad científica, mae, y de médicos están parados de uñas con el tema. ¿Me explico? O sea, como que lo que quiero decir es que no yo por mi egoísmo, porque no quiero ponerme una fucking mascarilla, mae. Voy a poner, mae, en riesgo a otras personas. Porque resulta que vivir en sociedad se trata de eso. De convivir. Y, mae, uno no puede, mae, pasarle por encima a los demás solo porque, uy, no me quiero poner una mascarilla porque, ay, ya estoy cansado. ¿Me explico? Hablemos de las jornadas de 12 horas. Hay ventajas y desventajas de eso. O sea, creo que tiene que ser un acuerdo bilateral entre el empleador y el trabajador. Bueno, porque, mae, y tal vez, o sea, debería ser una vara opcional, digo. O como ciertos puestos pueden o no. No sé, ¿verdad? Yo, a mí me tomó por sorpresa esta vara de que fuera legal o lo que sea. Porque, mae, yo hace años, hace años yo breteé así. Como por año y medio. Mientras trabajaba en la U y agarré ese horario. Precisamente porque para poder matricular más materias en la U como días seguidos. Y solo como dedicarme a, no sé, a ir a las materias que solo estaban en la mañana. O alguna mierda así. Y, mae, o sea, si es cansado se las trae. Pero, por ejemplo, en mi situación, en mi caso, me permitió salir de la U rápido, digamos. La única vara, medio mal ride, era que, este, mis días libres eran domingo, lunes y martes. Entonces, mae, y clavados los sábados, ¿verdad? Pero, bueno. Podía salir de los sábados. Ajá. Ajá. Yo también, yo trabajé, pero le decían 4x10 en Amazon. Era agarrar, digamos, el, el, digamos, el quinto día de trabajo de 8 horas y repartir esas 8 horas en 4 días. Ajá. Entonces, eran 2 horas. Más bien, eran 10 horas los que trabajaba. Ajá. Y me tocaba. Ajá, ajá. Yo creo que yo eran 10 horas también. Sí. Ajá. Y que igual era matadísimo. Era matadísimo. Pero, mae, yo no entiendo por qué la gente insiste como en creer que más tiempo es más productividad. Yo creo que es el contrario, como que si ustedes lo clavan 12 horas seguidas, mae, yo no sé ustedes, pero digamos, mi tiempo, atención, es como de 15 minutos. Demasiado corto. Entonces, es que sentarme 12 horas frente a una compu, mae, más bien lo que hace es que me bajen como las ganas de bretear. Ya como a las, ya a las 8 horas ya uno está muerto. Ahora imagínense, tenía que sumarle un par de horas más. Creo. 4 horas más. Sí, perdón, 4. Yo lo que estaba viendo era, creo que fue en Reino Unido, que estaban aplicando ya como jornadas de 4 días y 3 días libres, normal, de 8 horas. Mae, la productividad ha crecido un montón. Es que, ajá. Porque es como un incentivo, como, mae, bretee, tranquilo. O inclusive bajar la jornada laboral. Es como, ma, bájela a 6 horas si quieres. Sí, más bien, yo creo que, sí, exacto, yo creo que más bien el incentivo debería de ser, mae, bretee lo mismo, pero saque el brete. O sea, como que creo que debería ser como, mae, venga 4 días, pero a ponerle. No a el cafecito de las 8 y el de las 10 y el almuerzo a las 12. Y ese es el cafecito de la tarde. ¿Verdad? Esas varas de suceden en algunos lugares o en muchos y se pierde un montón de tiempo. Entonces, capaz, ma, se podría hacer una vara menos rígida. Yo tengo una duda. Se supone que esa jornada también la van a cumplir Rodrigo Chávez y los diputados. Ellos van a estar 12 horas ahí adentro del plenario. Sí, no creo. ¿Verdad? Yo no me los imagino si en 12 horas de bretee. Y es más, no se está yendo temprano esta semana. Entonces, yo quiero saber eso. Como ellos también van a cumplir esa jornada. Si quiere clavarnos, está bien. Pero que clava todo el mundo también. Quiero ver a Rodrigo, ma, firmando sus decretitos ahí 12 horas seguidas. ¿Verdad, ma, eh? Pero con la fecha del día que es. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por ver. Recuerden que nos pueden apoyar desde patreon.com slash no pasa nada oficial a partir de 3 dólares. Que es como invitar a un compa a una vibra de vez en cuando. Y más, también eso les permite tener acceso a contenido adicional. Además de que pueden saltarse estos anuncios. Por ahí vi que a alguna gente le hace gracia ver los anuncios. De todas formas. Entonces, ma, voy a tratar de esforzarme para hacer un anuncio a Silón ahorita. Cuando tenemos merch, reciben descuentos. Eso también es ahí un perk. Pero sí, nada, gracias por ver.